¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con un... con mi colección de libros de Trolls no tengo muchísimos, pero sí tengo una buena cantidad entonces bueno, decidí que hoy les voy a estar mostrando todos mis libros me acabo de dar cuenta que no tengo realmente libros de los Trolls de los nuevos más bien los que tengo de colección son de los de antes si llego a encontrar igual a lo mejor compro, pero sinceramente no tengo no he comprado porque realmente, les digo, mi colección es más bien de los Trolls antiguos y bueno, vamos a empezar y voy a empezar con esto que seguramente estarán pensando eso no es un libro, pues esto en algún tiempo fue un libro este es de 1965 y este es de los Wishnicks Trolls esto, vean lo que costaba en ese tiempo, 29 centavos este es así, en algún tiempo se fuera como un libro y luego... pero son muñequitos de papel yo lo considero como parte de libros porque a pesar de que son muñecos de papel que antes eran muy populares los muñecos de papel y vean, eran estos, voy a ponerlos así entonces tú podías jugar, vean, 1965 de Unido Dog y estos podías este... jugar que eran muñequitas y los podías vestir voy a bajar un poquito la cámara para que vean disculpen mi mesa, es que en esta mesa es donde... donde trabajo este... cuando hago mis manualidades y ya la tengo toda dañada así que disculpen eso pero vean, entonces sí, venían así como que unas hojas entonces tú ya ibas cortando las ropitas y podías vestir a tus Trolls por ejemplo a este le podemos poner esta ropita y ya las doblabas y básicamente lo que hacías era que los vestías y era como ropita de papel entonces podías jugar a que los vestías pero con ropita de papel así de que... déjame a cambio y luego ya, ok, vamos a... ¿qué le pongo? ah, creo que me pongo este... quiero ser como una reina el día de hoy y bueno... ahí está ¡ya estoy lista! está muy padre, entonces sí y bueno, este set me lo regaló mi amigo Eric thank you Eric este es uno de mis tesoros más preciados este y vean, son este... son tres tres Trolls que venían y viene mucha ropita y bueno, te venían así y ya podías meterlos entonces pero sí, viene mucha ropita de hecho acá viene más ropita entonces sí entonces sí, esto originalmente les digo venía como en formato de un libro y ya sacabas eso, los cortabas y cortabas las ropitas y ya lo tenías así entonces por eso, vean, aquí viene así como que libro so, este en realidad venía así originalmente como un libro y luego ya cortabas tú las ropitas y para poderlos vestir así pero está muy padre y bueno, esos son así como que trajes que vienen en el set o sea... pero está muy, muy, muy padre y tengo este que este sí es de los Trolls nuevos porque es un libro de pintar que por cierto no he pintado en este no, no he pintado en este vean, pero sí, este es de la película de Dreamworks y bueno, es este está muy bonito más que les digo, este no la verdad no he tenido tiempo pero sí, es este libro y este es de Benden se llama Let's Hug y el único otro que tengo de ese tipo de Trolls si no me equivoco es este y este ah, este me acuerdo que lo compré en el Bars and Ovals y dije yo oh my gosh, está bien padre y bueno, este también es un libro de pintar pero este es más así como vean este es más este sí he pintado no muchos, pero sí he pintado un par este son como de esos como de mandala y así como libros para adultos que les dicen libros de correo para adultos y a ver, creo que pinte otro ¿dónde está? hmm, acá está vean este so sí, este viene siendo les digo un libro de pintar de para adultos pero tipo mandala entonces bueno, es este y este es de Trolls It's Color Time y este que es uno de mis favoritos este lo amo ah, este libro es un libro de colorear de Treasure Trolls dice Treasure Trolls at Play y este sí es antiguo y es de 1992 de Ace Novelty y me parece que es la única hoja que viene pintada si me equivoco ah, bueno, ahí está sí, creo que sí sí, creo que son las únicas pero vean los dibujos qué bonitos están en este libro y este de hecho a veces le he sacado copias y he pintado esos dos ya los pinté pero le he sacado copias porque la verdad no es que no lo quiero pintar el libro libro porque es un libro de colección y por volverlo a encontrar va a estar súper difícil entonces la verdad es que no lo he querido ni pintar ah, solo tengo nada más así como que de colección y cuando he querido pintar saco copias y pinto y el siguiente es este y vean este es de las muñecas Trolls con Z que esta fue una caricatura si no me equivoco de los 2000 sí, 2005 de, vean este Damn 2005 y es este y bueno este es un libro así es un cuento y este realmente no trae muchas hojas pintadas más que estas aquí en medio otra y esta otra y esta y esta es del de ese es como que raro de encontrar porque no fueron o sea si fueron populares pero no tan 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 populares entonces no sacaron muchísimas cosas de estas muñecas tengo un par de muñecas así pero realmente no salieron este no fueron tan populares como los Trolls de antes y luego ahora los Trolls estos eso a lo que me refiero entonces sí pero está muy bonita a mí me gustan de hecho tengo tengo un par de muñequitas que una me la regaló a mi amiga Angie gracias Angie creo que esta fue la que me la regaló ella y yo tengo me parece que esta y a esta pero en grandes y así y tengo algunas otras tengo la colección de McDonald's déjenme saber si luego quieren ver mi colección de muñecos Trolls porque sí tengo varias me ha sido difícil encontrarlas pero sí tengo varias así que si quieren ver mi colección de Trolls con Z déjenme saber pero sí son estas y el siguiente es este y este se llama There's a Troll in My Closet hay un troll en mi closet y vean está bien bonita y este es un cuento de ¿qué año es este? creo que es de los 80's no, 94 1994 que era cuando estaban súper populares los Trolls que se volvieron muy populares entonces bueno este también viene con algunos dibujos vean dibujos así vean un troll este viene con dibujos en blanco y negro está muy padre a mí me gusta mucho ese es uno de mis libros que más me gusta de los que tengo porque me encantan los dibujos vean eso y pues sí es este y hay varios en esta colección pero yo la verdad es que no he podido encontrar otros este es el único que pude encontrar pero sí tengo entendido que hay como cuatro diferentes y este es otro libro de los Trolls que viene siendo como S Trolls con Z y bueno este dice Five Times To The Trouble y bueno este tiene los dibujos muy bonitos también este es del 2006 me acuerdo cuando lo verá ahí 2006 y bueno este es así vean los dibujos está súper colorido me encanta este libro porque está bien colorido aunque me hubiera gustado que traigan más dibujos de ellos pero bueno así lo hicieron pero lo que me gusta de este es que está muy colorido como lo ponen las caricaturas son estos vean que bonita es esta es este es un libro delgado pero sí está muy bonito y este es de los Norfin Trolls y este sí es un libro antiguo este viene siendo de 1992 y bueno este está súper bonito vean los dibujos de este libro están tan bonitos es un cuento me encanta me encanta me encanta me encanta vean los dibujos están bien bonitos en estos están bien bonitos y bueno este se llama Ralph's Trolls New Bicycle la misma colección es de ese y este se llama Campout Adventure porque habían como que diferentes historias la Norfin Trolls y este es de 1993 y vean este que bonito me encantan me encantan me encantan los dibujos de estos libros se me hacen tan bonitos es como que se van de campamento vean que lindos es este este y este está hermoso ya sé ya lo dije de todos pero es que cada uno tiene como que su encanto y este lo bonito es que vienen las historias con Trolls de verdad o sea es como que vienen dibujados este trae los Trolls como que fotografías de juguetes y ya saben que a mí me encanta tomarle foto a los juguetes y este es de 1993 y vean la historia la van contando con Trolls eso es lo más bonito de este que las historias las van contando con los Trolls así que van contando todo vean que bonito y vean el bebecito yo tengo un bebecito así y tengo de esos también y tengo a ella ese no lo tengo creo que no ese no tengo un viejito pero no es ese un abuelito vean ah yo tengo esta también y tengo este estos dos esta y este me encanta verlos y ver algo así como que ah yo tengo este yo tengo este pero vean los niños yo tengo de esos me encanta mira ese se está saliendo por la ventana porque tengo tengo que ver porque vean que bonito los Trolls payasos vean todos los Trolls está hermoso vean todos vinieron a visitar al nuevo bebé me encanta me encanta me encanta vean mi bebecita que bonito es así está súper lindo y pues sí este es uno de mis favoritos de todos 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 los que tengo y bueno tengo también este que se llama Playtime with Norfolk Trolls y este como verán pues es bastante parecido a este pero este es para pintar vean y este es de 1993 también como pueden ver ahí en 1993 y este viene siendo como de para pintar y pues tampoco no lo he pintado ni lo pienso pintar porque pues igual es de colección pero vean trae como que ejercicios así de que juntar las números y cosas así tal vez si quieren puedo hasta lo puedo hacer luego este en cámara pero tendré que sacarle copias porque como les digo la verdad es que no quiero dañar mi mi libro no lo quiero dañar pero pues igual puedo hacer puedo hacer estos así como que sacarle copias y pintar las hojas o hacer como que las diferentes este cosas que se tienen que hacer pero vean que bonito entonces sí y el último es este y este se llama Treasure Throws Tizzy y este es un cuento y este dice Golden Book y es de 1992 y vean que bonito vean esto los dibujos están hermosos esta muy bonita compré vean que bonito me encanta estoy súper 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 fascinada con este libro entonces sí ese es mi último libro de Throws eso sí eso es toda mi colección le digo todos es que todos están tan lindos y bueno no sé ni siquiera cuál es mi favorito este de todos 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 este me encanta porque como les digo me encantan los dibujos y a mí me encanta tomarle fotos fotografías a mis juguetes y pues es como contar una historia y esto precisamente es lo que es contar una historia con precisamente con los juguetes ese me gusta muchísimo me encanta ese que es para pintar pues ese también ay es que todos es que todos aquel que les digo que pues ahora ya no sirve como libros y funciona más bien como muñecas pero o sea cada uno les digo esos dos son muy difíciles de encontrar bueno pues todos en sí porque son nativos pero esos dos como les digo no fueron muy populares ese tipo de trolls o al menos que yo recuerde no fueron tan tan populares como no fueron en alguna época esos trolls o como lo ahora son esos otros los de Dreamworks entonces por eso yo creo que es tan difícil encontrar esas pero sí esa es mi colección de libros trolls espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y déjenme saber si quieren que haga algún video de algo otra de mis colecciones porque la verdad es que tengo tantas cosas tengo muchas cosas sobre todo de trolls pero si si quieren ver algo otra de mis colecciones déjenme saber en los comentarios yo los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye bye Adiós.